El caso Tenampa es como la mejor coincidencia que me pudo haber pasado en la vida porque primeramente yo no sabía que era una empresa que estaba liderada por una mujer. Yo creo que un caso con una protagonista mujer, el día de hoy tiene 34, 35 años, cuando ella toma el Tenampa tiene 22 años, está muy muy joven. El caso está dividido en dos partes, es un caso que nos cuenta la historia de cómo llega ella a la dirección general del Tenampa, una historia que para nada es bonita, pero yo creo que tiene que ser contada para poder entender un poco esa historia y las razones que a ella la llevan a tener el Tenampa como lo tiene el día de hoy. Entonces ella recibe el Tenampa porque muere su papá, antes el Tenampa tenía una serie de prácticas poco éticas, digamoslo así, muchas fraudulentas, mucho fuga de dinero, es una cantina que va a cumplir 100 años, es una cantina en donde las mujeres prácticamente no pueden entrar, entonces eso se convierte en otro reto. Ella la recibe junto con su mamá y entre ellas al ser el único ingreso pues ven cómo la sacan adelante. Y el caso nos va detallando un poco lo que ellas iban haciendo y cómo ellas iban ganándose esa confianza del personal, cómo ellas iban implementando diferentes sistemas de control para evitar la fuga, eso fue lo primero que se tenía que hacer, tomar las riendas del negocio, estar ahí, quitar esa fuga, control muy táctico. Y una parte B del caso que ya nos explica un poquito más la evolución, ya ella con más años en el negocio, ya después de haber hecho el IPADE, con el conocimiento de lo que implica estrategia, de qué es lo que quiere lograr los objetivos, entonces lo que nos cuenta la parte B es un poco hacia dónde quiere ella llevar esa cantina, y ella en algún momento se plantea el dilema de, oye, es una cantina, puede ser un antro, tiene que haber mariachi o también le tengo que meter banda, o el mariachi me tiene que tocar casi casi que las canciones de reggaetón, entonces ciertas dudas, preguntas que ella empieza a hacer, que vienen más redactadas en la parte B, que para el programa de continuidad y actualización me apoyó mucho Marta Rivera, para poder llevar a cabo esa discusión, un poquito más a entender que nosotros no podemos establecer sistemas de control si de entrada no tenemos clara la estrategia, y mucho menos una estrategia comercial, si nosotros queremos mover un poquito el concepto, pues tenemos que entender la estrategia comercial, y Marta nos ayudaba un poquito a estar conscientes de la importancia de mapear un Customer Journey, y de lo que implicaba esa experiencia Tenampa, qué significa la experiencia Tenampa, qué están esperando mis clientes de la experiencia Tenampa, y con base en eso, pues ya entonces ir buscando esos elementos de control que nos puedan ayudar a alcanzar esa estrategia. Es un caso en donde tuvimos la participación de la invitada muchas veces, que nos sigue apoyando mucho, y que la verdad, bueno, ha sido de los pocos casos donde tenemos protagonistas mujeres que nos han podido ayudar a ampliar nuestro abanico de perspectivas, y a también saber que hay grandes directoras allá afuera, que tienen que enfrentar diferentes retos de negocio, y que tal vez lo hacen desde una perspectiva un poco distinta. Por ahí un tema que toqué también, que salió, fue el tema de la intuición, que es el tema que estoy ahorita investigando en mi estudio doctoral, como en algún momento he mencionado, el género importa, y la toma de decisiones intuitivas se da. Y bueno, es un caso de éxito de cómo ella agarró una cantina que facturaba, si bien le iba en un buen mes medio millón de pesos, a el día de hoy estar facturando en un mes promedio al menos 8.5.